¡Qué bárbaro! ¡Mallito! 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 Mientras agarra aire. No, o sea, yo me refería al Mayito aquel. ¡Mallito! ¡Ay, nos equivocamos de Mayito! ¡Qué bonito te ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí estoy yo! ¡Yo soy Mayito! ¡Nos confundimos, señor Besare! ¡Silencio! ¿Y cómo le llamas, papáres? ¿Y cómo le llamas? ¡Ay, no! ¡Está buenísimo! ¡Se ve raro! ¡Se ve raro! ¡Lo confundí por el saco! ¡Por tanto, Chuarosky! ¡Este saco es mío, no es de Javier! ¡Este saco es de Chavana, que por cierto, hay cumpleaños! ¡Estás loca! ¿Qué te pasa? ¡Qué bonito te le hago un homenaje a Chavis poniéndose el saco de Chavis! ¿Sabes qué? Es que se lo puso por el cumpleaños. ¡No, es cierto! ¡Es cumpleaños, Chavis! Oye, ¿por qué está poniendo una foto tuya con la mamá de Javier? Pues porque vino a verme. ¡Adiós! Señor, ya de esas... ¿Eh? Ya de esas... Sí, pues lo checa... O sea...